Ahora viene nuestro primer sencillo Oh Baby Titulado Oh Baby We Love You Clamers Soy importante todo lo que te he fallado Nunca te alejas de mi, no Si te perdiera mami Oh Baby Oh Baby No lo pondría en cuenta, seré mi final Tú eres esa luz de mi despertar Baby Oh Baby Eres especial, me haces levitar Para darte amor, vivo yo Oh Baby Yo Baby Baby Yo Baby Quiero ser contigo para toda la vida Baby Porque tú eres lo mejor que a mi me ha pasado No, no No me imagino un día sin estar a tu lado Sin tus besos, sin tus caricias Quédate conmigo mami Yo necesito Ay de tu cariño Es que el tiempo vuela cuando estoy contigo Yo necesito Ay de tu cariño Nunca te alejas de mi, no Si te perdiera mami Oh Baby Oh Baby Hey Yo no lo podré aguantar, seré mi final Tú eres esa luz de mi despertar Baby Oh Baby Yo necesito Yo necesito Ay de tu cariño Yo necesito Ay de tu cariño Es que el tiempo vuela cuando estoy contigo Yo necesito Yo necesito Ay de tu cariño Y nunca te alejas de mi, no Si te perdiera mami Yo necesito Yo necesito Ay de tu cariño Ay de tu cariño Es que el tiempo vuela cuando estoy contigo Yo Baby Boy Soy especial Me haces levitar Para dar mi amor Hey vivo Yo Baby Ya Ay de tu cariño 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 Oh, 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 oh. ¡Kanfú! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, de verdad! ¡Dense un aplauso todos mismos! ¡Son los mejores!